Llorente Correa en el mismo equipo nos puede dar un poco la idea de lo que quiere el Cholo Simeone la incorporación de Hermoso como lateral izquierdo en principio tal vez intentando taponar la subida de Fekir pero yéndonos a la pizarra, bueno es el 4-4-2 típico del Cholo Simeone cierto que contra el Celta en banda izquierda hoy con Lemar y con Hermoso veremos si tiene esa profundidad pero tuvo muchísima acumulación, prácticamente un 46% del ataque del Atlético fue por banda izquierda hoy tenemos ahí a Montoya y seguro que a Fekir en ayuda pero la primera de las posibilidades tácticas es que tanto Llorente como con Correa este Atlético tiene un tridente ofensivo el propio Cholo Simeone hablaba de Llorente como tanto extremo interior, delantero y centrocampista un futbolista total que con Simeone está teniendo esa versión más ofensiva que se puede perder porque tú dices delantero, extremo, interior Llorente sí que tuvo esa versión de llegador el año pasado pero le está costando volver a ese nivel un jugador que se puede quedar un poco en una indefinición como no tenga un puesto claro no asume un rol goleador porque no es su función cierto que el año pasado sobre todo en Champions recordamos algunos de esos golazos pero le va a generar al Cholo Simeone por detrás de los otros dos delanteros un trabajo de contención en principio pero luego atentos a que en conducción rompe muchas líneas un jugador muy potente y muy fuerte pero sobre todo Correa me parece que es el jugador ya por los béticos sufrido en muchísimas ocasiones porque Correa puede perfectamente generar ese uno contra uno a nuestro pivote defensivo que es Guido y ahí podemos sufrir hoy hay que ayudar a Guido, sobre todo William Carballo y Canales bueno pues el once también confirmado del Atlético de Madrid volvemos al capítulo de análisis nos vamos a centrar en un jugador del Real Betis Balompié Juan Miranda ya saben el último fichaje en llegar al Real Betis Balompié prácticamente cuando se cerraba el mercado el otro día disputó sus primeros minutos como jugador del Real Betis Balompié y Juan Miranda es el protagonista de nuestras claves le hemos hecho el seguimiento pertinente a esos minutos que disputó ante la Real Sociedad las claves Jesús Botello sobre todo intentar explicarle a los futbolistas de cantera la importancia de contar en el primer equipo como alguien como Miranda canterano que vuelve al primer equipo y llega con este orden factor defensivo, factor ofensivo y un jugador expeditivo si algún aficionado